Me gustaría saludar a don José Rodríguez de la Borbolla y Camo Llan, que como saben ha sido presidente de la Junta de Andalucía y muchas otras cosas más, y también saben que suele ser, o al menos en el criterio personal, una toma de temperatura interesante de cómo están las cosas, y bastante más imparcial que la inmensa mayoría de los contretulios políticos, de los personajes políticos a los que podamos entrevistar. Don José, muy buenos días. Muy buenos días. Ayer presentaba usted el libro de Manuel Gracia. Manuel Gracia fue presidente del Parlamento Andaluz, del puerto de Sevilla, en mi sombra, ante mí, y yo no lo pude escuchar, pero ¿dejó usted alguna perla en aquel acto? Bueno, yo, el libro, Manuel Gracia fue, ante otras cosas, consejero conmigo durante mi presidencia, y fue él el último que resistió, por así decirlo, los embates de aquella época. Era secretaria general de Córdoba, y Córdoba la denominaron en el partido la Numancia Orbollista. Pero bueno, eso es pasado hace 33 años, más o menos. Pero lo importante es que yo creo que el libro revela que en los momentos primeros de la transición se generó en España una categoría, por así decirlo, de hombres y mujeres de Estado, de políticos de Estado. De políticos que ponían el servicio al Estado antes que sus propias ambiciones, por delante de sus propias ambiciones, y sus aspiraciones personales. Eso es el mensaje que yo quise dejar allí. Me parece que Manuel Gracia es un ejemplo de un político de Estado andaluz, que intentamos hacer lo mejor para el Estado del tiempo, para el Estado, para España y para Andalucía, lógicamente, y que, bueno, hay un cierto reconocimiento social desde la voz todavía, todavía. Después de haber visto la sesión de ayer en el Senado, ¿qué sensación le quedó? Yo no la vi, yo no la vi. Porque yo procuro evitar la urtica, ya me explico, no sé si es que hay impactos excesivamente fuertes, ¿no? Entonces, bueno, he visto, he leído, y me parece que estamos en un... Vamos, el país está ahora mismo, ayer se me ocurrió mandarme a mudar, como dicen los canarios. Esto, están mucho más tranquilos los portugueses que nosotros, por ejemplo. Y Portugal está ahí cerca, y el algarve es una maravilla, y se come divinamente. Entonces, de esa otra mujer. Pero se lo he dicho a mi mujer, y mi mujer no está de acuerdo con que nos movemos a Portugal. Entonces, pero el país está para mirarlo. Y, desde luego, la crispación crece, y la falta de seriedad se incrementa notablemente en los argumentos y en las cuestiones que se plantean. Por ejemplo, he leído que Peri Aragones ha solicitado un preferéndum como el de Escocia. Y, por lo menos, no se ha enterado que el Partido Nacional Escocés ha abandonado la vía unilateral hacia la independencia. Y lo ha abandonado la semana pasada. El Partido Nacionalista Escocés dice, quieto, parado, vamos a ver cómo van a evolucionar las cosas en el mundo, vamos a ver cómo evoluciona la economía, vamos a dejarnos de aventura. Y han votado internamente en contra de aceptar una idea que era de la ministra principal, Sturgeon, de que las elecciones, el resultado de las elecciones legislativas en el Reino Unido, si ganaban los nacionalistas en Escocia, supondría la puesta en marcha de un referente. Eso han dicho ya que no. Por otra parte, hablan de la amnistía y hablan de la amnistía y no se han enterado, parece, de que en Inglaterra el gobierno británico, el Parlamento, la Cámara de los Comunes, ha aprobado una amnistía para Irlanda del Norte. Y ha puesto en contra de la amnistía, se ha puesto en contra de la amnistía todos los partidos de Irlanda del Norte, todos los partidos de Irlanda del Norte, las víctimas y los partidos de Irlanda del Norte. Entonces, que no jueguen a las casitas. Están jugando a las casitas con España, con la Constitución, con la ley y con los españoles. Claro, hay dos aspectos de lo que usted ha nombrado que me gustaría subrayar. Uno, en el asunto del referéndum, fíjese usted, habla el señor Aragonés como si fuera la voz de la mayoría de catalanes que quiere un referéndum. Luego, habría que recordar que tienen 14 escaños en el Congreso y que han obtenido, todos juntos, Junts, CUP, estos de Esquerra y la madre que los trajo a todos, el 29% en las últimas elecciones, si valen de termómetro. Bueno, si valen de termómetro, pues valen el 29%. Por lo tanto, no es una inmensa mayoría de Cataluña la que está reivindicando todas estas cosas. Y en cuanto a la amnistía, ya me hace usted el paquete completo. ¿Le parece adecuada la expresión que tuvo ayer su sucesor en la presidencia de la Junta de Andalucía? El señor Moreno Bonilla cuando dice, ustedes lo que buscan, y esta ley de amnistía lo que busca es sacralizar la impunidad. Pues, mire, usted se puede decir de varias maneras, pero esa es una manera de decirlo. Busca sacralizar la impunidad y busca acusar, además busca acusar de indecente y de incumplidor de la legalidad al Estado que reaccionó con las normas en la mano. Porque el 155 es absolutamente legal. Y es el instrumento constitucional. Y hay que recordar, por ejemplo, que cuando se planteó la utilización del 155, en el PSOE de aquel momento dudaban de si apoyaron o no la utilización del 155. Y hubo 17 viejos socialistas de España que le escribimos una cartita a Pedro Sánchez. Y algún portavoz nos puso verde. Y al día siguiente, al día siguiente de la cartita, pues se aceptó ir por el 155. Pero hay una cosa que me ha traído a la memoria su intervención, y es que tengo aquí delante el libro de un catalán famoso, don Josep Tarradellas, en su memoria. Y hay dos párrafos que no me resisto a no leer. A lo largo de mi vida he podido observar a menudo que muchos catalanes no saben ni ganar ni perder. Cuando ganan, en vez de administrar su fuerza con prudencia, se vuelven ávidos como lobos ambientos, sin que nada pueda detenerles en su loca carrera. Cuando pierden, echan la culpa a los demás y se retiran a cultivar la flor amarga del resentimiento, sin ninguna reacción vibrosa. En ese caso, no hacen más que criticar y tirar mordiscos intespectivos. Este comportamiento es el signo más evidente del débil, del espíritu esclavizado. Revela una naturaleza moral nada admirable. Por ejemplo, eso lo decía don Josep Tarradellas en su ya sop aquí. Sí, es cierto, cierto. Y estas cosas a ustedes, digamos que se las... Yo no sé si las comparte estas mismas reflexiones el señor Manuel Gracia, pero al señor Gracia, a usted, ¿les escuchan en el ámbito del partido? Bueno, mire usted, aquí hay una situación compleja. Veamos, don Manuel Gracia y yo coincidimos en muchas cosas, pero no coincidimos en la valoración del momento actual. Por lo tanto, cada uno piensa, pero somos compañeros y celebrábamos un tiempo positivo. Y entonces esto no interfiere en nuestra relación personal. Cierto. Bueno, pues yo, usted como toma de temperatura, me gusta escucharle. Por eso que cariñosamente se ha llamado siempre el libro gordo de Pepote. O el libro grande de Pepote. Bueno, eso hacía referencia a las memorias que usted presentó. Las reflexiones, más que memorias, ¿no? Del año 22. Si usted ahora escribiera otro libro de reflexiones, ¿habría mucha diferencia con el del año pasado? No creo. No creo porque, bueno, fue un proceso, por así decirlo, de decantación, de lo que quería decir, un proceso bastante largo. Tenga en cuenta que las memorias hay que escribirlas cuando pasa un cierto tiempo, porque si las escriben en un momento inmediato, lo único que hace es dar coces. Entonces, pues, sí, porque cada uno cabreado, etcétera. Entonces, yo tardé bastante en decidirme a escribir esto. Supongo que no variaría muchísimo. Y además hay una cosa que al final tiene sentido. Mira, yo empecé en el Partido Socialista en el año 72. Siete, dos. No sé cuántos años he echado eso. No lo he contado y soy... Sí, mejor déjelo, mejor déjelo. Mejor déjelo. Entré en un partido en el que, bueno, Felipe y Alfonso eran ya cabezas disientes y gente a la que el personal seguía. Y hasta el punto de que había alguna gente graciosa. Alfonso Perales, por ejemplo, un compañero de Yadis, que tenía mucha gracia, que dio en decir, el único Dios es Felipe y el guerra es su profeta. O sea, ese era el nivel de... Y después había otro que se diría, no se le amore, que decía Somos marxistas, socialistas, felipistas, pensamiento Alfonso Guerra. Porque entonces estaban ahí los pro-chinos y los pro-chinos me decían que eran marxistas, lenistas, pensamiento, más o menos. Somos socialistas, felipistas, pensamiento Alfonso Guerra. Bueno, estos dos señores, Alfonso Guerra y Felipe González, estaban ya en el 72 aceptados como líderes. Y supieron hacer algo por el país, supieron hacer algo por el país. Alguna cosita hicieron. Y entonces resulta que ahora, a estas alturas de la vida, quienes estaban con ellos, pero debajo de ellos, son los que se permiten poner los verdes cada vez que ellos opinan. Y quienes aprendieron de ellos, ¿entienden? Entonces, esta falta de, ¿cómo diría? No, ya de lealtad, no, sino una falta de respeto a la historia. Es lo mismo que si yo me pusiera, o que si un galleguista se pusiera a criticar a Fernández Albor. Bueno, ¿usted? Fernández Albor fue un sabio, y fue un hombre de Estado. Fernández Albor me llegó a decir un día, en una recesión del Rey, cuando nos tocaba siempre el lado, me llegó a decir, Pepe, tú sabes, Pepote, porque me decían, Pepote, tú sabes lo que a mí me gustaría para mis nietos, que viviéramos, que pudieran vivir en una democracia aburrida, como la Suiza. Pues no, aquí no tenemos una democracia aburrida, aquí tenemos una democracia fiesta. Tengo tiempo, tengo un minuto. A ver, Álvaro Nieto, ¿qué le preguntarías al señor Borbolla? Sí, ¿qué tal? Buenos días. No, muy brevemente, me gustaría saber si a sus compañeros del Partido Socialista en Andalucía, y al señor Espadas, por ejemplo, usted ha tenido la ocasión de decirle personalmente sus opiniones al respecto de lo que está haciendo el gobierno. No, 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 no me han llamado, nunca. ¿Y usted no ha tenido la tentación nunca de llamarles? No, 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 porque me parece que uno se quiere, puede ser un entrometido, o entremetido, como dirían también, porque... ¿Y su amiga Esther Jaén también lo mismo? Pues sí, algo parecido. En mi familia somos catalanes y así estamos. Unos hemos decidido nunca hablar de política para llevarnos razonablemente bien. Veo que a usted no le han llamado, pero me imagino que sí habla con algunos. Usted mismo ha dicho que Manolo Gracia está en una posición y usted en otra. ¿Han dejado de hablar entre los socialistas, como dejamos de dar las familias catalanas? Hombre, hay supuestos, hay casos concretos en los que hemos dejado de hablar. Sí, hay casos concretos, pero ayer, por ejemplo, en el acto, que fue un acto discreto, así decirlo, relevante, porque había un grupo de personas, veteranas, etcétera, al finalizar el acto, pues, se me acercaron muchísimo de los gallos presentes para saludarme y para felicitarme y para darme ánimo, etcétera. Yo creo que hay una dualidad. O sea, yo creo que en el partido, al tipo de gente como nosotros, el partido nos respeta, el partido, la masa del partido nos respeta. El problema es que los que están en la dirección, pues, no les gusta que pensemos, y entonces, pues, eso es, eso crea una diferencia. José Rodríguez de la Borbolla. Tonia, si eres capaz en diez segundos... Venga, rápido. ...de respuesta y pregunta. Sí, sí, mire, nada, le quería preguntar. Ayer, los tres varones socialistas que declinaron a asistir a la sesión del Senado. Conociendo las críticas de García Page a la amnistía, yo le tengo que preguntar si hay miedo a Sánchez en los críticos que todavía están en primera línea. Mire usted, cada uno dueño de sus sentires, ¿no? Sí. Pero también en estos momentos, pues, se podría recordar a Quevedo. No he de callar, por más que con el dedo, tocando la boca, tocando la boca de a la frente, silencio, avises o amenaces miedo. No he de callar, por más que con el dedo. Bueno. Hay miedo. Porque cada uno apunte, lea a Quevedo o no lea a Quevedo. Pepe, un abrazo, gracias por todo. Un abrazo fuerte, gracias. Hasta pronto, gracias. De José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, nunca defrauda. ¡Suscríbete al canal!